Música Música Me miré de reo cuando pasé por mi vida Cuando pasé por mi vida Cuando pasé por mi vida Mírame de carita a cara Que el querer se no hay pecado Mírame de carita a cara Que el querer se no hay pecado Como rama de mi Mírame de carita a cara 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 Mírame de carita a cara